¡Oh! 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 A un nuevo personaje, tenemos de hecho al enemigo Issyk en esta ocasión, que la verdad no sé qué tipo de cosas haga, ¿verdad? O escogemos el grandulón. Vamos a escoger a Issyk. El grandulón no me agrada mucho. ¡Ja, ja! Caldera de odio activada. Tenemos al grandulón, pero como está muy grande le tocan todas las balas, no es lo malo. Bueno, vamos a comenzar con Issyk, que fue un enemigo al que nos enfrentamos. En la campaña pasada. Antes de continuar, algo que estaba notando, que siempre me pasa, ¿verdad? Algo que siempre, siempre me pasa. Dios, ¿es en serio? ¿No se le puede bajar? Volumen de diálogos, alerta del jugador. Ah, sí se puede bajar. Bueno, vamos a bajarle un poco más, dado que no sé cómo están los niveles de volumen. Y vamos a, ahora sí vamos a continuar. Perdonad la caminata, pero creedme, es mejor que vayáis a pie. Los portales Varelsi de esta magnitud afectan a la IA y... Oh, no, el portal se eleva. ¡Prepárate, Nova! Y bueno, tenemos al enemigo este. Bueno, el que es que enemigo... ¿Qué es esto? Oh, son dragones. No me digan eso, ¿tengo que enfrentar a un dragón ahora? Mal. Y no se... Nova, intenta volar en línea recta. Estoy bien y bien. Está padre, su arma la verdad me gusta. Poneos en marcha. Buscad una ZA en la que pueda dejar el armamento que necesitáis para hoy. Puedo hacer la entrega, pero no me atrevo a acercarme más con Nova a ese maldito portal. He dicho que estoy bien, papá. ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¿Qué pedo con esa vieja, güey? Vean, aparte de torre, esta avienta una bolota gigante acá. Está padrísimo este tipo. Fue el enemigo pasado de la misión pasada, pero bueno, a ver. Guardias vigilantes, mientras los guardas están activos, ustedes reducen el demorado de carga de escudo. Oh, puede sacar robots, escudos al paredón. Puede el daño. 60% de penetración de escudo. Hasta menos 2,5 segundos de demora de recarga de escudos. Vamos a darle daño. Vamos a ver qué pedo. Según yo sé, todos estos campeones o héroes o dioses o lo que sean, necesitan mucho, pero mucho daño. Ok, ahí es donde revives. ¿Qué más puedes hacer? Ok, te le avientas. Vamos a probar primero. ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Wow! Está genial este, güey. ¡Ah, es el escudo! ¡Genial! ¡Hijo de la goma! No dura nada. ¿Qué es esto? ¿Es un easter egg? Un güey enterrado en la nieve. Wow, vean esto. Es un dragón. Es un dragón kayu. Ayer estaba ya comenzando la segunda misión. Esta parte, hasta la parte de ahí adelante, jugué. ¡Oh! Tiene su escudo aparte así. Hasta la parte que está ahí por la lucecita hay unos tipos. Al lado. De hecho, ya se ven en el mapa. Pero ya no le avancé más. Dije, no, no, no. Mejor vamos a grabarlo. Y ya después checamos qué pedo. Fíjense que con clic derecho no había probado las habilidades del otro güey. ¿O sí? Sí. Sí se los había probado. No, hombre. Este güey está... ¡Tope! Tiene la mira muy pequeña. Es el problema. Pero sí tiene mucha, mucha distancia. Este güey me está disparando al suelo. ¡Siervo reventado! Muy bien. Ok. ¡Jabón! Me gusta. Me gusta bastante este tipo. ¿Lagazo? ¡Lagazo for the win! Vale. ¡Ja, ja, ja! Está bueno. Está bueno. Bastante bueno. Está muy oro aquí en este tipo. Bueno, estos son como los monstruos a los que me estoy enfrentando ahora. Permítanme, permítanme. Ok. No sé para qué sirven los créditos, la verdad. Pero bueno. Vamos a recoger. Todo lo que se pueda. Y la verdad es que sí dura muchísimo la campaña. La verdad uno piensa y dice, no, pues... Se ve fácil, se ve entretenido y todo lo que quieras, pero... Fácil, fácil. La misión anterior me aventé alrededor de una hora y cuarenta minutos. Solamente para una misión. Son creo que alrededor de diez misiones. Y lo hicieron a propósito los creadores del juego. Más que nada como para que en cuanto tú descargues la beta, te pongas a jugarlo, pues, día y noche, ¿no? Para que te quedes más que nada, pues, picado al juego, ¿verdad? Porque, pues, no es el único juego que va a salir. Adiós, compi. Compi. Se ve, me está cayendo bien. O era un suicida, ¿vieron? Traía una bomba en la espalda. Ahí vienen los chiquitos. Chiquitos. Piense que hay que pasar aquí, pero... No hay algo amarillo cuando estaba marcando y no sé qué era. No, con ese tipo no me baja ni tantito la vida. ¿Hay una hermosa habilidad? ¿En serio? Se te ha caído esto. Guardias rotativos. Devuelven el fuego enemigo. Cuando están sobrecargados los guardias rotativos... Se condensan en cargas de plasma. Que infligen... ¡Oh, dale! Está padrísimo. Devuelven el fuego enemigo. O sea... Contraataque, autocontraataque, ¿no? Y lo mejor de todo... No tienes que recargar aquí con este tipo. Está padre. Está padre, la verdad. Estaba pensando agarrar... Al gran rototote. Siervo reventado. Ahora, güey. Este güey se ha puesto loco. Ahora, güey. Adiós. Salió uno allá afuera o no sé qué pedo. Hay un punto rojo. Ahora, esto no entiendo. Bueno, en esta misión tenemos que... Tener un portal. Tenemos que hacer que se cierre ese portal. ¡Hala, no! La verdad, yo también pego duro, güey. ¿Qué te den, subalterno? ¿Qué te den? Hey, me soy pronto. Ya te vi. Esa bola que avienta de último ya va sobrecargada. En serio que está muy... Te va a bajar demasiado. Este tipo está muy bueno, eh. La verdad. Y me marca varios puntos amarillos que no sé qué pedo. No sé qué pedo para qué se hagan, eh. Ok, ya hay unos bueyes. La plataforma de aterrizaje sería perfecta si esos Generic no la estuvieran ensuciando. Libraos de ellos y despejad el camino, Paranova. Ahí tengo que matar a alguien. Pero primero, primero lo primero. Ya me había asustado varias cosas. Relocidad. Ok. Ese es el punto que me estaba marcando amarillo. Es allá afuera. Tengo que ir a matar a ese güey a huevo. Asegurar el lugar de aterrizaje. De este lado también hay uno. Ya lo mato desde aquí, eh. ¿En serio? ¿Con eso lo destruí? What the fuck? Este güey está demasiado fe. No tiene, este... Miras. Pero vaya como se daña este cabrón. Ok, ya tenemos otro punto disponible. ¿Qué? Hoy no moriré. Aumenta la fuerza máxima del escudo. What the fuck? Usa el cañón cargado. Yo no ralentizo la velocidad de movimiento de Icyc. No, yo creo que este. El mejor ataque es una buena defensa, ¿verdad? Obvio. Y si me están dando estos puntos para Icyc, eso es por algo. What the fuck? Cambio el ambiente de un machín. Ay, ya te he ido. Tiene un chingo de escudo ese güey. ¿Qué te den, subalterno? Tiene la pela, eh. La neta. Está bien chacoso. Este otro güey no sé ni cómo lo maté. ¡Ven! Le di en la espalda por siempre. Adiós. Ok, ya salieron más. Ahí viene el mato. ¡Siervo reventado! Un siervo reventado. Difícalo, ¿verdad? Bueno, ni tan difícil. Hasta ahí hay un güey. No creo que no le vas a dar. ¡Hola, güey! Eso, ¿verdad? ¡Oh! Y ahí hay una barrita. Ahora sí le di, va a quedar. Hay una barrita ahí al lado. No sé si ven al lado de la Q. Que es donde se carga el cañón. En serio, ya le... Este güey está demasiado open. Demasiado, demasiado open. Lo malo es que no tiene zoom en su mira. Es lo único malo. Pero vaya que hace daño, güey. Pinches pokebolas, güey. Este pokemon, güey. Qué malo. ¿Qué te den, subalterno? ¿Vieron? O sea, con eso lo maté. WTF, espérame. No, eso está mucho mejor. Un escudito, porque me están dando varios. Ahí arriba hay uno. ¿Vieron nombre? Este güey está... Pero demasiado OP. Demasiado. Hace demasiado daño. Un chunga de créditos. Puntos o no sé qué sean esas cosas. No tengo ni idea para qué sirvan tampoco. Lo mejor de todo... Aparte, miren. Lo malo es que este güey... No, no tiene zoom. No, como ya les había dicho. Lo bueno es que no tienes que recargar. Y aparte tiene unos ataques especiales demasiado potentes. Esperemos que esta misión no sea tan larga. Aquí hay un pinche, güey, enorme. ¿Ya vieron cómo se les regresa a sus ataques? WTF, qué buen escudo, güey. Y ya, los hicimos popó. WTF. En serio, está demasiado, demasiado peste, güey. Ok, ya entendí. Paso de 10, por aquí. Adiós. No, en serio. Está muy, muy OP este güey. Y bueno, vas desbloqueando a los demás personajes conforme vas haciendo las misiones. Porque son enemigos, de hecho. Una vida. Muy bien. ¿Esto qué es? Ok, es para abrir ahí. Este sobre escudo. Ok. Si hay sobre escudo ahí, es que para abrir esa puerta hay algo allá adentro. Bien OP. Joder, ¿en serio? Son como minotauros. Este güey es de demasiado daño, está muy OP. Maldita sea, ¿qué narices estáis haciendo vosotros aquí? ¿Sabéis lo difícil que es diseñar un... ¿Sabéis lo difícil que es diseñar un... No, 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 no.